Muy, muy bueno. Sí, sí, no, estamos estudiando. De verdad que está hablando porque se come. Grandísimo, se come, querida. Es brasileño. Ya saben, para ir probando de ochos. Sí, sí. Sí, sí. Porque el próximo, ¿quién viene? Estamos, ¿qué? Octubre, noviembre. ¿Quién viene en noviembre? Noviembre. Aquí nadie, ¿ya? Ya nadie, ¿verdad? No, no. En diciembre, tampoco. Yo agua.